Hola a todos otra vez y bienvenidos como todas las semanas a Alerta Congreso. En esta ocasión y como siempre estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, Álvaro García y Rodolfo Reina. Lo que vamos a analizar en esta oportunidad son dos proyectos de ley presentados en el Congreso para adelantar las elecciones. Uno fue presentado por el Grupo Parlamentario de Perú Libre a iniciativa del congresista Pasión Dávila y con la firma de varios congresistas más, entre los cuales estaba Valdemar Serrón. Por eso se empezó a hablar de que este quizás era el llamado Plan Serrón. Serrón dijo, si no me aprueban la constituyente en el Congreso, yo tengo un plan B que tiene que ver con el Congreso. Entonces, y justamente unos días después se presenta este proyecto de ley. Lo que plantea básicamente es que el presidente y el vicepresidente de la República, elegidos en las elecciones del 2021, concluirán su mandato el 28 de julio del 2023. Y que los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio del 23. Entre los fundamentos que destacan está, bueno, la crisis política que dicen que ahora se ha convertido en una crisis de legitimidad y hacen una larga enumeración de encuestas para demostrar que tanto el Congreso como el presidente de la República no osan de ninguna popularidad o una popularidad muy reducida. Y de alguna manera se están atribuyendo esta iniciativa que ya surgió desde la ciudadanía, que se resume en la famosa frase que se vayan todos. Y al mismo tiempo y al mismo día, Digna Calle Lobatón de Podemos Perú presenta otro proyecto de ley muy parecido, prácticamente idéntico, pero ella agrega la fecha del nuevo proceso electoral. Ella dice que las elecciones van a ser el último domingo de marzo del 2023 para convocar, digamos, ese día se celebrarían elecciones para elegir nuevo presidente y nuevos congresistas. Y entre sus fundamentos también destaca la crisis política y económica y la marcha del 5 de abril exigiendo la renuncia del presidente Castillo. Y además, como antecedente, menciona que en la crisis política del año 2000 y 2001, el Congreso aprobó en noviembre del 2000 una ley justamente para, primero, prohibir la reelección presidencial inmediata y modificar el mandato del presidente, vicepresidente y congresista. Así se convocó a elecciones nuevamente. Entonces, señala, si ya se hizo en ese momento, se puede volver a hacer más o menos aplicando la misma fórmula. Entonces, ahora quiero preguntarles a ustedes su opinión sobre estos dos proyectos. Primero contigo, Rodolfo, por favor. Gracias. Bueno, creo que ya en anteriores entrevistas y conversatorios que hemos tenido, ya hemos hablado un poco del adelanto de elecciones como una forma de solucionar la crisis política actual. Creo que el primer comentario que me da estos proyectos de ley, especialmente los de la bancada oficialista, es una suerte de improvisación. ¿No es cierto? Porque primero presentan el proyecto de ley, luego lo retiran. Había también información de que el gobierno pensaba presentar un proyecto también de esa natural, de esa similar ante la presentación del presidente de la república que tuvo últimamente en el Congreso de la República. O sea, se entendía que este era como un sorte de plan B o plan C que había anunciado Vladimir Serrón. Pero sin embargo, a tanto llega la improvisación del gobierno que me parece que no tuvieron tampoco ni plan B, ni plan C, ni plan D. Ningún tipo de plan, que es lo más grave. Segundo, inclusive, este proyecto ha sido denunciado hasta de plagio, porque es similar a la presentada por otra congresista en el periodo parlamentario pasado. Entonces, el primer comentario es una improvisación, una falta de norte de parte del gobierno de cómo salir de esta crisis política. El segundo tema que me provoca este proyecto de ley es, conforme he venido sosteniendo, el debate de un adelanto de elecciones parece ser hacia donde nos está llevando esta crisis política. Sin duda, la propuesta de adelanto a elecciones debe ser entendida y debe ser aplicada de manera excepcional, excepcionalísima, diría yo. Porque obviamente se produce ante una grave crisis política, que no solamente puede limitarse a una baja popularidad del gobierno, ¿no es cierto?, o a un mal desempeño en la gestión. Debe comprometer mucho más allá el sistema político, porque si no, sería una forma muy frecuente de acortar los plazos presidenciales o parlamentarios por el desgaste propio de una gestión. Entonces, debe reafirmarse ese carácter excepcional y que debe comprender a todo el sistema político, vale decir, al Ejecutivo, al Parlamento e inclusive al Parlamento Andino, como verse alguna de las propuestas. ¿Por qué? Porque una crisis política compromete ya a toda la institucionalidad. Entonces, en segundo lugar, creo yo, hay que reafirmar el carácter excepcional. Y una pregunta que deriva de esto es que si actualmente estamos en esta situación. Una de las razones por la que justifican estos proyectos de reforma constitucional es el bajo nivel de aprobación. Pedro Castillo, en la última encuesta de apoyo, tenía 20%, la presidenta del Congreso 15% y según IEP ahora 8% y el Parlamento como tal solamente 11%. Es obvio que hay una crisis de legitimidad de estos poderes del Estado y que toda solución a esta crisis tiene que pasar por comprometer a ambos poderes del Estado. Ahora, es cierto también que ha habido presidentes, no obviamente en los primeros nueve meses de gestión parlamentaria o gestión presidencial, que han tenido niveles de aprobación más baja. Alejandro Toledo llegó a tener 8%, pero sin embargo, había un parlamento que tenía una función de control político creo que adecuada y al último no se pensó en una solución de ese tipo. Aunque para ser honestos, en algún momento se presentó una moción en el Congreso para suspenderlo en sus funciones, pero que ni siquiera fue vista. Pero sin embargo, digamos, la falta de aprobación de una gestión no determina necesariamente una crisis política. No obstante que en este caso hay una situación particular, porque en los primeros nueve meses tenemos a un presidente que si su nivel de aprobación comparada con los últimos 20 años es el menor. E inclusive la misma presidenta del Congreso, porque generalmente los presidentes del Congreso en los primeros meses lo van a tener un nivel de aprobación más importante que el que tiene ahora actualmente la presidenta del Congreso. Lo cual refleja que hay un problema de crisis de legitimidad mucho más allá del que hemos vivido en anteriores periodos parlamentarios. Entonces, obviamente tenemos una situación de crisis política que nos lleva a una respuesta y esta respuesta puede ser este adelanto de elecciones que creo que cada vez más se convierte en la única opción. Ahora, otra pregunta es que se plantea esta actual crisis es ¿qué hacemos con el adelanto de elecciones? ¿Es la única solución? Muchos han planteado que este adelanto de elecciones debe estar acompañado con ciertas reformas políticas. Entonces, esas ciertas reformas políticas, por lo menos mínimas, que permitan pues que esta situación de crisis política, que se expresa fundamentalmente en un conflicto permanente entre poder ejecutivo y parlamento, tenga un mecanismo de solución. Vale decir que tenga acompañado de nuevas reglas del ejercicio del poder para solucionar el conflicto. Por ejemplo, ver el tema de la vacancia presidencial, que también es un factor de inestabilidad que está generando y se está utilizando como una forma también de apartar del poder al presidente de turno o sus vicepresidentes a través de una mayoría parlamentaria de oposición. Entonces, esta situación también genera cierta inestabilidad política que debía ser precisada. Así como la cuestión de confianza también que fue utilizada por Martín Vizcarra para cerrar el Congreso y que podría también, desde la perspectiva de algún sector político, que generaba inestabilidad política, hoy se dio una ley de confianza que fue sometida al control del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no alcanzó los votos suficientes para poder declarar la inconstitucional y hoy hay unas reglas para la cuestión de confianza que muchos podemos estar en desacuerdo, pero son las legras que existen y ciertamente contribuyen a dar una solución a una situación de conflicto derivada por una cuestión de confianza política. Entonces, pero falta el otro lado, falta el tema de la vacancia presidencial. Y así buscar reglas electorales muy puntuales que permitan dar dos soluciones, porque obviamente las soluciones a la reforma política requieren otro tipo de reformas que requieren quizás un ambiente de consenso político más adecuado, como hablar, discutir el tema del bicameralismo, discutir el tema de la renovación parcial del Parlamento, discutir la posibilidad y la simultaneidad de las elecciones de la segunda vuelta con la elección parlamentaria para evitar fragmentación, etc. Otra serie de reformas, pero debemos ponerlo de acuerdo en reformas muy puntuales que traten de buscar un equilibrio de poder en situaciones de crisis. Ahora, otro tema que nos plantea también este proyecto de reforma para determinar su viabilidad o no es cómo podría implementarse en el Parlamento. Ustedes saben que de acuerdo a la Constitución del 1993, el artículo 206 establece el procedimiento de reforma constitucional. Y hay dos opciones, como hemos dicho en reiteradas ocasiones. Una es con 66 votos, más referéndum, y otra es con dos legislaturas ordinarias con 87 votos en cada legislatura, por lo menos. Entonces, yo creo que aquí hay una viabilidad de poder alcanzar 66 votos. Inclusive, hoy, en un medio de comunicación, han hecho un pronóstico, un ensayo de qué bancadas podrían estar a favor y obviamente podrían alcanzar los 67 votos más un referéndum. Lo cual te daría la oportunidad que las elecciones, las nuevas, el adelanto de elecciones se produzca en el próximo año. ¿Cómo es lo que plantea estos proyectos de reforma? De repente, no hacerlo en marzo, sino hacerlo en abril, como siempre se hace, y podría el cronograma electoral cumplirse y dar una solución a la crisis. Esa sería la parte operativa. Digamos, es mucho más factible implementar este adelanto de elecciones que ir a la propuesta que discutimos la semana pasada respecto a la Asamblea Constituyente donde no hay consenso. Aquí creo que puede generarse algún consenso y se puede llegar a los 66 votos más un referéndum, o si llegan a los 87 votos en dos legislaturas y prescindir del referéndum. Aunque por las características de este tipo de reforma, yo creo que sería bueno que se vaya de todas maneras a un referéndum para que el pueblo, que tiene la última palabra, decida si lo ratifica o no a este Parlamento y a esta gestión gubernamental. Creo que sería la posición que generaría más estabilidad y un proceso de transición más adecuado y una mayor legitimidad a este adelanto de las elecciones. Otro tema relacionado con el tema de la implementación de esta reforma constitucional, si se llega a aprobar, es sin duda también el tema de discutir el gobierno de transición, que puede ser también un tema de no ponerse de acuerdo, de no llegar a consensos, porque obviamente hay un sector del Parlamento que no va a querer que el presidente Castillo, digamos, maneje la transición en la eventualidad que se apruebe esta reforma constitucional hasta la que se lleguen las elecciones en abril del próximo año, marzo, abril del próximo año. Es el tema de la transición y esto sí, porque siempre va a haber un temor o un riesgo de que desde el poder, desde el gobierno pueda aborrecerse determinada campaña, a pesar que hay normas que así lo prohíben, etcétera, pero siempre hay una tentación que en un escenario de crisis política, de convulsión, de caos político, como el que vivimos ahora, siempre va a ser un riesgo. Entonces un tema que debe definirse también es el tema de transición. Es cierto también que un gobierno de transición y más aún con la baja aprobación que tiene el presidente Castillo, muy poco manejo político va a poder influenciar en la campaña electoral si es que se realiza el próximo año, porque es un presidente de salida, es un presidente debilitado, es un presidente que durante ese año de pronto las acusaciones constitucionales continuarán, las posibilidades de enjuiciarlo políticamente o continuarán, de repente, eventualmente. Entonces eso de ahí no le quita armas a la oposición para utilizar mecanismos de control político que puedan poder, digamos, evitar cualquier tentación del manejo político en plena campaña electoral para favorecer a determinado candidato. Pero sin embargo, puede también discutirse dentro de una mesa política para llegar a acuerdo a esta reforma, el que se busque un gabinete de consenso que pueda garantizar un proceso electoral transparente y neutral, que es como todos queremos, ¿no? Y sobre todo también un rol activo de la ciudadanía para reflexionar sobre nuestro voto y que realmente esta nueva elección que se plantea a través de un proyecto de reforma constitucional sobre adelanto de elecciones no trate de replicar lo que ha pasado, porque el gran riesgo que tenemos nosotros, finalmente, de muchos electores es que los problemas que se han generado ahora, especialmente a partir del 2016 en adelante, para solucionar las crisis políticas, no se sigan repitiendo, porque las deficiencias del modelo político, las reglas de cómo se ejerce el poder todavía subsisten. Entonces eso puede generar que, digamos, volvamos a replicar situaciones como la que vivimos con diferentes actores políticos, nada más. Entonces lo que yo creo que es necesario, como un complemento, conforme he dicho anteriormente, es algún tipo de reformas políticas puntuales que permitan hacer viable este adelanto de elecciones con algún tipo de cambio en el escenario político de las próximas elecciones. Sí, señalabas algo muy importante, ¿no? El hecho de que de las reformas necesarias, digamos, me parece significativo que el Congreso por primera vez esté reflejando ya en cosas tangibles como proyectos de ley, este pedido ciudadano del que se vayan todos, que ya estaba en las calles desde hace prácticamente meses, pero también hay un pedido ciudadano por una reforma política y electoral justamente para que el siguiente proceso sea mejor y personas mejor capacitadas puedan llegar al gobierno y al Congreso en las siguientes elecciones. Ese es un reto mayor porque además el Congreso mismo tendría que hacer estas reformas y, digamos, ellos han llegado ahí gracias a que estas reformas no existen. Entonces es un poco complicado que reformen algo que los ha beneficiado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya se dio el primer paso y por lo menos ya se está discutiendo el que se vayan todos. Varios congresistas de la oposición también han dicho, bueno, si se tiene que ir el presidente, porque para ellos el culpable de todo es el presidente, los iremos todos, pues no, la propia presidenta del Congreso lo ha dicho. Pero vamos a ver, ¿tú qué opinas, Álvaro, por favor? Ante todo, buenos días con todos los que nos escuchan y nos ven y con ustedes, por supuesto. Bueno, yo ubico esta iniciativa en este contexto de contradicción y también de improvisación que está teniendo el gobierno en sus diferentes instancias, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, ¿no? Creo que una señal de eso es que este proyecto ha sido presentado, ya sabemos ahora, sin la aprobación del mismo vocero que ha retirado su firma, ¿no? Y de una parte importante de congresistas porque lo han firmado, tengo entendido, diez representantes y han retirado cuatro firmas. Entonces hay una contradicción evidente que nos muestra de que hay cierta improvisación o una impericia para poder manejar una situación de crisis que yo creo que va incluso más allá de lo político, ¿no? La vez pasada mencionamos que acá había que tener en cuenta el estado actual de los procesos judiciales, de los casos de corrupción vinculados al entorno del presidente. Y me parece más, así como fue el proyecto de este referéndum para la Asamblea Constituyente, este como un plan B que se les ha escapado por ahí como sin querer queriendo, ¿no? Y se ha hecho público, obviamente, han tratado de retirarlo pero ya no se ha podido. Entonces creo que hay ahí algunos motivos de trasfondo que están mucho más atrás de la crisis política que obviamente existe, ¿no? Entonces es que hay que resolver. Entonces yo creo que este proyecto es saludable. Finalmente, queriendo o no, es una forma, una propuesta que nos puede permitir salir de la crisis política en la que estamos y bueno, es cuestión de que se debata y que los congresistas tengan la madurez suficiente como para poder usar esta propuesta, ¿no? Como un instrumento que pueda llevarnos un camino de salida, de transición como lo ha mencionado Rodolfo. Sin embargo, esta propuesta tiene obstáculos, ¿no? Tiene obstáculos y yo creo que hay varios, ¿no? Uno de ellos son los mismos congresistas, como lo he mencionado, ¿no? O sea, yo me imagino que muchos están pensando no en renunciar, como lo ha mencionado la presidenta del Congreso, sino en quedarse los cinco años que probablemente ya han sido lo que hayan planificado, más allá de las crisis que haya. Y esto lo hacen pues porque no hay un verdadero sistema de partidos, ¿no? Que esté pensando en el país de manera global sino en sus intereses grupales, en sus intereses particulares que obviamente se ha manifestado en diferentes votaciones, en diferentes leyes, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los temas. Por otro lado, no olvidemos que el Congreso tiene en curso por lo menos dos procesos de investigación contra el presidente Castillo. Entonces, allá hay un factor que hay que considerar y que van a tener que evaluar los congresistas en ver si van a seguir ese camino, ¿no? O este de acá. Entonces, creo que el debate va a ser arduo, va a tener muchas contradicciones, pero vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Entonces, sí es un obstáculo el que los congresistas no tengan claro cuáles son los intereses que están por encima de sus propios intereses particulares y utilizar, como digo, este instrumento, ¿no? Por otro lado, está pendiente, ¿no? Es decir, esta es una propuesta saludable pero no es una propuesta completa y parte de ello tiene que ver con las reformas electorales que se requieren, ¿no? Establecer para tener un congreso nuevo y un ejecutivo nuevo que sea legítimo, ¿no? Y que verdaderamente recoja las demandas de la población porque si no se hace eso, lo que vamos a tener son las mismas reglas de juego que nos han dado como resultado al presidente que tenemos y al parlamento que tenemos, ¿no? Y en una situación de polaridad, si eso no se cambia, va a ser bien difícil que sea una salida verdadera, ¿no? Probablemente... Álvaro, perdóname, acaban de aprobar además la contrarreforma electoral que analizábamos hace unas semanas, ¿no? Sí, justamente a eso voy, ¿no? Que en verdad con esta ausencia de reformas políticas y con estas contrarreformas electorales que se acaban de aprobar lo que están haciendo es poner en riesgo los procesos electorales que ya están en camino es decir, ya teníamos convocadas elecciones municipales y elecciones regionales y con estas reformas obviamente se modifica y se altera todo el cronograma electoral y por si la gente no lo sabe, el cronograma electoral tiene un conjunto de etapas que precluyen pero que además están muy vinculadas al presupuesto público porque en cada etapa hay que hacer gastos diferentes y ya sabemos que dentro de la administración pública ejecutar gasto público es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que va a afectar en el caso de que, ¿no? Los congresistas, un caso hipotético y positivo, decían ya, nos vamos todos tendrían que hacer unas reformas previas y llamar a los organismos electorales para que den su opinión de si esto se puede ejecutar, ¿no? Teniendo en consideración el proceso eleccionario que ya tenemos vigente y que ya está en peligro justamente por el tema de las contrarreformas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un gran obstáculo que van a tener que considerar los congresistas al momento de debatir esto porque si ya está en riesgo las elecciones municipales y regionales probablemente esté en riesgo también, ¿no? Si se opta, por ejemplo, de ir por una aprobación con 66 votos más un referéndum, ponerle un referéndum adicional, ¿no? Va a ser bien complicado, ¿no? Y de ahí encima organizar y ejecutar las elecciones que serían el año 2023 o sea, es prácticamente imposible que se cumpla por la cantidad de recursos, por la cantidad de procesos, ¿no? De planificación que se está alterando y que se va a tener que hacer nuevamente Entonces ahí, por ejemplo, de repente una solución es simplemente postergar también el mandato de los alcaldes y directores o los gobernadores regionales porque no va a haber otra salida, ¿no? Entonces hay todo este tema, estos factores, ¿no? Que son exógenos al sistema político y a las normas pero que pueden tener una consecuencia negativa, ¿no? Una consecuencia que finalmente puede llevar al país a abondar la crisis en vez de solucionarla si esto se hace con improvisación se hace sin pensar y sin contar con la participación de la gente técnica que sabe cómo esto se puede viabilizar en términos de elección o ejercicio del derecho a voto Entonces creo que eso es algo muy importante y que hay que tener en cuenta, ¿no? Ojalá los parlamentarios tengan la madurez suficiente como para poder considerar estos temas y que esto no sea simplemente un saludo a la bandera que finalmente puede llevarnos a no sé dónde, ¿no? Porque en verdad sí hay una situación grave como para estar jugando y no considerar todos los elementos que nos puedan llevar a lograr esta salida de donde estamos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver cómo se va decantando esta posibilidad que ha pasado efectivamente ya a concretarse por lo menos en proyectos de ley Algunos congresistas han señalado que van a presentar proyectos en el mismo sentido Entonces estos se podrían acumular y ver si se logra el consenso para llegar a esta salida y si se llega a esta salida hacerla de la mejor manera para evitar que se termine más bien agravando la crisis que sería una posibilidad muy complicada de esto Bueno, vamos a ver en estos días y conversamos la próxima semana como siempre Muchas gracias por estar con nosotros siempre analizando estos proyectos y gracias a todos los que nos siguen Nos vemos la próxima semana